De salvación, pero vamos a ver porque siempre que tenemos un genitivo, tenemos un genitivo, este genitivo puedo cambiarlo por un adjetivo, así que yo puedo decir la palabra de la verdad o la palabra de verdad es lo mismo que yo diga la palabra verdadera, y estoy en lo correcto, verdadera, cuál es, cuál es esta palabra, es la verdadera, de la misma manera, cuál es el evangelio, el evangelio, entonces puedo convertirlo salvador, el evangelio salvador o el evangelio que salva, es exactamente lo mismo lo que quiere decir, cuál evangelio, el que tiene el poder para salvar, no es cualquier evangelio, se predica muchos evangelios, pero no todos los evangelios salvan, así que vamos a llegar al punto que, de por qué o cómo fui sellado, que fue lo que se requirió para yo ser salvado, perdón, para yo ser sellado, es habiendo oído después de haber oído la palabra, pero no cualquier palabra, la palabra de la verdad, y como si fuera poco, me identifica cuál palabra, el evangelio, pero me especifica más, y complemento el nombre, me especifica más el evangelio, me dice que es el evangelio salvador, el evangelio de la salvación, de vosotros, y como si fuera poco, este pronombre en realidad también, me está complementando a sotirías, a salvación, me está diciendo que es, especifica y dice, ¿de quién es ese evangelio? De nosotros, perdón, de vosotros, dice el apóstol Pablo, el evangelio de vosotros, ese que ustedes han recibido, ok, aquí entonces, tenemos ya una coma, entramos nuevamente, agregarle, agregarle, otro requisito, otro requisito, indispensable para ser sellado, primero, haber oído, la palabra de la verdad, el evangelio de la salvación, y la otra es, en quien también, se repite la frase nuevamente, la frase que tuvimos aquí adelante, al principio, en quien, habiendo creído, no olvidemos el aspecto, no olvidemos el aspecto puntual del auristo, esto es muy importante, en realidad, está diciendo que verdaderamente, han oído, o han escuchado, efectivamente, se considera un logro, no haber oído a medias, sino que definieron bien, lo que oyeron, y claramente, oyeron, la palabra, de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, así es exactamente, lo que sucede con, piste, 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 santes, habiendo creído, tras creer, estos dos participios, tienen un valor circunstancial, de tiempo, porque están diciendo, tras haber oído, en el momento de haber oído, en ese preciso momento, va a ocurrir algo, y entonces, nos vamos a encontrar, que estos dos participios, tienen un tiempo relativo, al verbo personal, que es el que tenemos aquí, y se considera, que el participio, es antes, del verbo principal, en ese caso, es prácticamente, simultáneo, pero siempre, el participio, va un poquito, antes, que el verbo, que el verbo, principal, de manera, entonces, que es, tras haber oído, o habiendo oído, y tras haber creído, sucede esto, ya oyeron, y ya creyeron, oyeron, la verdad, el verdadero evangelio, el que tiene el poder de salvación, la palabra, que es verdadera, el evangelio, que tiene el poder salvador, y han oído, perdón, y han creído de más, fuisteis sellados, en este siguiente segmento, les explico esto, de que fuisteis sellados,